El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIERD, financiado por el Gobierno Regional de Aysén y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es una organización que aporta al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia a través de la investigación científica de excelencia y enfocada en el valor patrimonial, ambiental y cultural de la región de Aysén. CIERD tiene como objetivo el estudio de los ecosistemas regionales y macrozonales australes, donde los científicos buscan responder preguntas asociadas a los efectos causados en las diferentes especies, como el acelerado cambio climático y el impacto del crecimiento industrial. El CIERD, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, su principal objetivo, pese que no hay un solo objetivo, es generar información relevante sobre lo científico y relevante sobre los ecosistemas de la Patagonia. Además, el CIERD cumple otras funciones dentro de la región, como es apoyar la educación a nivel escolar como a nivel universitario, acogiendo tesistas, por ejemplo. Y más importante, la información que generamos, parte de ella se utiliza en la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado. El Centro aborda actualmente seis líneas de investigación científica, dentro de las cuales están ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, clima y contaminación, arqueología y patrimonio, pesca y agricultura y turismo sustentable. Muchos de estos estudios llevan años de investigación, porque en su gran mayoría no cuentan con una gran data de antecedentes científicos y deben crear una línea base para analizar efectos y predecir qué ocurrirá en los próximos años. El rol del CIERD en estos últimos 15 años, que ya lleva funcionando en la región de Aysén, no solamente con ciencia pura, sino cada vez más importante en la ciencia aplicada para nuestra región, sobre todo una región como la nuestra, que necesita mucho apoyo y estudios científicos. Entonces, cobra una especial importancia y además, digamos, importante porque los gobiernos regionales, especialmente el nuestro, debe contar con apoyo de información científica de primera calidad sobre el entorno, sobre nuestro sistema, sobre nuestro ecosistema en general. El traspaso de conocimiento científico es el que, luego de años de estudio, CIERD ha consolidado, tanto en su extensa red internacional de colaboración científica, quienes han apoyado el centro en diferentes ámbitos, como también permitió validar el trabajo de la investigación aplicada a nivel nacional, con la academia y el ámbito público-privado. ¿Se están adaptando los ecosistemas para el futuro del planeta? Es la pregunta que CIERD busca responder día a día para así preparar a la sociedad regional y nacional y, de esta forma, aportar a proteger el patrimonio de la Patagonia. Música Música